El fabricador debe estar en una de las bases de almacenamiento. Técnicamente, es el fabricador. Vale, 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 vale. ¿Estás haciendo que el fabricador en la base de almacenamiento? Sí, exactamente, así, así. Exactamente, así. Exactamente, así. ¡Bueno! Ya, eso es lo que pasa con el fabricador. Ya, eso es lo que pasa con el fabricador. ¡Ah, ok! Ay por Dios Esto es redondo y hay pasillo por todos lados Tengo la sensación Tengo la sensación de que nos van a venir enemigos Ay Dios, ay no, míralos, míralos Oh, eso es un montón de DBs Hey, uh, vamos a mantener las cosas a mover, ¿vale? Sí, estoy intentando Estos controles son confundidos como la mierda Uh oh ¿Ahora qué? ¡Tú, tú, tú! Tal, ¿qué diablos estás haciendo? Me siento, el sistema me cerró Me cerró, me corto el poder para descargarlo ¿Controlas este levantamiento o no? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la escalera? Quiero salir de aquí Vamos, vamos, vamos Déjame salir Porque si no me voy a morir Sí, sí Vale, vale, vale Vale, hay más All right, you're good Go grab the fabricator Kate, just remind me to let you handle the controls next time, okay I heard that Ah, por aquí no puede ir Hola Vale Se van a despertar todos, estoy seguro de ello Mira esas bolas también, por Dios Cuidado, ahí está el fabricator ¿Y ahora? No me deja hacer nada Oh, como mola Vamos por ahí Mira Nice and easy tu madre Tengo la sensación de que ahora voy a morir Muchas Uff, que es Ah, munición Vamos Whoa, whoa, whoa Del, Del, they're locking down the lift Shit, some kind of security override just kicked in No Ah, goddammit I'm knocked out of the system again Well, pack your way back in Tracker's rolling in Ah, don't let them get close Ah Ah, mierda, claro Oh, mierda, recargo fallida Y si, lo sabía, lo sabía que iba a morir mucho ahora, me cago en todo Y si, lo sabía, lo sabía que iba a morir mucho Y si, lo sabía, lo sabía que iba a morir mucho Ah, mierda Ah, mierda Whoa, 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 whoa Del, Del, they're locking down the lift Shit, some kind of security override just kicked in Ah, goddammit I'm knocked out of the system again Well, pack your way back in Tracker's rolling in Oh, yeah Ah, don't let them get close More trackers More of them They just keep coming Now, what's your status? I'm hacking back into the system Just hang on I think I got it Ah, mierda No me gusta que no pueda cerrar todas las puertas a la vez Ah, bueno Ah, qué divertido Hola Ah, gotta be joking Down Hey, this isn't easy, man Just hurry up and fix it Shepard's incoming Assaulting Hostile targets acquired Oh, venga Pero que tiraco Vamos Vamos Oh, que hay más Joder Joder Creía que venían por lado cada vez Ah Ah Joder, vamos a matar No, vamos a matar ¡Aquí estáis en el cajón! 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 ¡Oh, venga! ¡No he visto al otro! ¿En serio? ¡Me cago en todo! ¡Jephard! ¡Aquí estáis en el cajón! ¡Madre mía! ¡Vaya palizones! ¡Vaya palizones! ¡Aquí estáis en el cajón! ¡Jephard! ¡Aquí estáis en el cajón! ¡Aquí estáis en el cajón! ¡Engaging con los cuales me muestran! ¡Seddy! ¡Ah! ¡Qué jodido! ¡Ay, mira! ¡Qué rápido voy a hacer! Es que me jodes de ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Arabas! ¡Vamos! ¡Vamos! No, pero no tengo que ir a uno de ellos. Oh mierda, aquí no tengo un... Oh, venga, tío, le he pegado un tiro a bocajarro. Madre mía. Oh, venga, tío. Oh, venga, tío. I'm not even thinking. I'm trying, it says no access. Arm is acquired. Moving. I'm one for two, five in. Assaulting. Fabricator, return! ¡Suscríbete! ¡Contacto de hospital! ¡Fuera de ellos! ¡D.J! ¡Suscríbete! 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 ¡Empere, sep remarken! ¡Supresión! ¡Es baratoso! ¡Suscríbete! ¡Motar a Estados Unidos! ¡Suscríbete! ¡Qué tal, Ángel! ¡Suscríbete! ¡No hay un ataque! ¡No hay un ataque! ¡No! ¡Clape la puerta de seguridad! ¡Estoy probando! ¡No hay acceso! ¡Potential un ataque! ¡Fuera! ¡Está! ¡Ah! ¡No hay un ataque! ¡No hay un ataque! ¡No hay un ataque! ¡No hay un ataque! ¡Venga! ¡Por dios! ¡Ah! ¡Me disparan los dos a la vez! ¡Ah! ¡Por dios! ¡Y además que él se me pone la compañera al lado! ¡Jepard! ¡Income! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí las puertas para cubrir! ¡Pero! ¡Venga ya, tío! ¿Por qué me han salido por los dos lados? ¡Me cago en Dios! ¡Y siempre es de principio, tío! ¡Madre mía! ¡Shepard! ¡Income! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No acceso! ¡Suscríbete! ¡Oh mierda 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 mierda! ¡Ah mierda mierda! ¡Ah mierda mierda! ¡No desgad shepherd! ¡Aiga! ¡No de Shepard! ¡No desgadar! ¡No desgadar! ¡No desgadar! ¡Nos desgadar! ¡No desgadar! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, pero estoy abajo! ¡Oh, por Dios! ¡No, estoy intentando no! ¡Oh, por Dios! ¡Madre mía, cómo ha costado esto! ¡Y estoy en el acto 1! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Oh, bueno! ¡Espera! ¡A ver! ¡Ah, está aquí! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡El mierda solo se ha hecho real en aquí! ¡Puedo usar una mano! ¡Kate! ¡Hemos que le devolvamos! ¡Cuidado por el día! ¡¡Puta madre! ¡Oh, mierda! ¡No sé si lo que quería hacer! ¡Esta es demasiada de ellos! ¡Vamos a ver! ¡Cosito! ¡Ese es el asunto! ¡Hosel, hospital contacto! ¡Presión en contacto! ¡Initiado en supermercados! ¡¿Qué?! ¡Ay, mira, tío, es que a veces dan estos unos balazos! ¡Hosel, hospital contacto! ¡Dale, dale, ya te has pido nuestro punto! Yeah I know! Shit just got real in here. I can use a hand. Kate we gotta back him up. Here ya go! Yeah! They got me pinned down! Vale, oh, mierda, abre la puerta Joder, tío Uy, mierda, le ha salido Uh, mierda, le debajo Vale Oh, por Dios Sí, sí, porfa Y no te pases otra vez, por favor Me cago en Dios Ay, ay, oh, bien, gracias, quieto, venga All right, let's get out of here Come on, help me with this fabricator Hey, help me carry this thing Vamos Hey, you remember what you told Rain about getting a fabricator, JD? Oh, please, remind me In and out, simple job Direct quotes That means it can only get easier from here, right? Let's get back to Oscar Who's gonna be very, very dramatic Oscar, we got the fabricator Ter, uh, hi Lieutenant, you've been busy First Minister Jin, you're looking magnetic End up, foolishness, they're coming with us Those are new, and they're armed They are, and here's what's interesting Unlike you two, they actually follow orders Who, what is this? You're looking for a repeat of settlement too? A highly successful operation It's now our most compliant settlement Look, our village hasn't had power in weeks We need this fabricator I don't care about the goddamn fabricator You're taking my people What? Don't forget, I know what you were trained to do Uh, bye? What the hell was she talking about? No clue, but we need to get out of here Uh, that's mysteriously convenient Sorry I left you here It's okay, turns out we're safer inside Hey, smart guy We're really getting into that thing? We are, but feel free to stay if you like Well, no, 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 no We're going to get in the top, also In turn! Get down! Doesn't have any good thing on this Doesn't have any good thing on this ¡Activado!